El trabajo parte de una reflexión en torno a las relaciones del ser humano con el medio ambiente, pero pensando en un medio ambiente más integral, como un asunto de una ecología integral, como la combinación de una ecología mental, una ecología social, una ecología medioambiental. La idea de la serie Pachamama, que es una serie en la que llevo trabajando ya por ahí nueve años, que ha tenido como diferentes etapas, nació pues como con esa intención de visualizar, de plantear pues como la reflexión personal en torno a la conciencia pues en diferentes niveles. El trabajo empieza como con una revisión de relaciones como con nuestros orígenes de culturas ancestrales y a medida que voy revisando información pues empecé desde revisando material fotográfico, textos de antropólogos etnobotánicos y por ejemplo de las piezas que hay acá, en la muestra de Salaú en panográfica, son unas piezas que combinan varias cosas. Tú puedes ver ahí por ejemplo elementos simbólicos de Antonio Gras, puedes ver elementos relacionados con geometría sagrada, imaginaría pues y iconografía precolombina. Y con el tiempo fui pues también llegando a investigaciones en torno pues como a la misma óptica, maneras de ver. Entonces hay un ejercicio que es algo que se puede mirar con unas gafitas 3D o realizando también un ejercicio de truco, de juego de ojos que es para poder mirar las imágenes estereoscópicas. Bueno, las técnicas con las que trabajo es una combinación de técnicas gráficas. Trabajo en los fondos de ambas piezas con afiches litográficos, o sea son afiches que yo mando a hacer por volumen de imágenes pues que son personales, que son realizadas por mí, que las utilizo como fondo y en la parte de encima también son afiches, pero ya realizados en el taller con técnicas de plantillas o stencil aplicado con pintura en aerosol. Básicamente ambos trabajos yo los llamo como collage, es un collage en gran formato, collage de afiches en gran formato. A mí me parece que exponer es muy importante para el artista, porque de alguna manera uno cuando expone es como cerrar procesos. Uno al momento de hacer público el trabajo, digamos que de cierta manera el trabajo concluye o llega como a su finalidad, porque si bien el trabajo artístico es un trabajo que en un inicio es para uno, de todas maneras la finalidad es el otro, es que sea visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!